Muy buenas noches y bienvenidos a Te Vemos, el único programa de televisión que bucea entre las miles de imágenes que cada día se producen en el mundo. Hoy para comenzar nos vamos de viaje a la Patagonia, un inmenso territorio por descubrir. ¡Hala! ¡A flipar! Eso sí, el último grito en moda nos ha llegado desde Finlandia. Es el primer campeonato del mundo de tejer o hacer ganchillo al ritmo del heavy metal. ¿Cómo es la gente de Creativa? Yo alucino. Bueno, poneros en situación, un festival de música electrónica, mogollón de gente y de repente un extraño zumbido que no sale de la megafonía. ¿Qué puede ser? Pues que va a ser un festival de abejas. ¿A qué te bajas, alma de cántaro? Su número es muy fuerte, ella hace baile acrobático colgada de su pelo. Es la tiranía del posturero. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís cada noche. Para nosotros es un auténtico placer que paséis un buen rato. Y ya lo sabes, si tú quieres, te vemos.